Muy buenos días parceros y parceras, yo soy Cristian Castro y el día de hoy estamos aquí en esto que es la marcha canábica de Medellín, no sé si será a nivel mundial pero sé que a nivel nacional sí lo es y bueno pues sin decirle más cosas para no alargar esta vaina y dejarlos observar todo pues aquí les dejo la marcha. Gracias. 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 No, pero será que nada más les será. ¡Ey! ¡Hablalo! ¡Eh! ¡Hablalo! ¡Eh! ¡Hablalo! ¡¿Como va? ¡¿Todo bien?! ¡Eh! ¡Hablalo! ¡¿Como va? ¡Parte! ¡Equipo de puta! ¡Vare todo este hueón! ¡¿Como va? 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 ¡¿Aitely de yo! ¡Echo! ... ... ¡Como va! ¡¿ energía?! ¡Habl念, suena! ¡Gracias! 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 La marcha del pueblo Y no la dejemos apagar Hijo de puta ¡Quien pube marihuana! ¡Toma un saludo! ¡Viva! Aqu estilo sinダ a barra Miren los señores de Bumbo y paz ¡Van a ver quién también da Bumbo y paz ¡A ver la balita! ¡A ver las bolitas de San Jean! ¡A ver dónde están los artistas! ¡Si no hay caso para las mitas! ¡Con la rueda...! ¡Con la rueda...! Mirad con la rueda, primero con la rueda, que estáis en la familia, y la familia comparte el sello. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 porque neste cando noino Workamos todos A ti es la ha en la ... todo eso hace que valga la pena feliz con mi familia aunque no tuvieron de locos no pienso parar por momentario de esos copas que no aprecian el arte cual cobarde sin dorantes presencia esta esencia que escuchas en los barran que importante es que escuchen lo que digo no acto pa' carqueagos este rap con contenido el ritmo lo domino con un sentido un guerrero que ha suspiro y ha luchado pa' escucharme en tus oídos this is my life, it's all for life esto es lo que hay, de color black white musica estupenda pa' que sientas el high y no pongas happy así que baby don't cry this is my life, it's all for life esto es lo que hay, de color black white musica estupenda pa' que sientas el high y no pongas happy así que baby don't cry verdad, representar, sentido verdadero de familia y quieta D.E.L.T.A. venimos sin censura, frecuencia revienta con discapacitada aunque seguiremos los llamnitos y jejez mola Este es el baile de los locos, ¿a quién voy a vivir? Este es el baile de los locos, ¿a quién voy a vivir? ¿Qué se hizo? La vaca morejana. Vea la 3 a 3. Vea la hamburguesa 3, la hamburguesa 3, hamburguesa vegetariana. Vea la 3, 2.5, si están buenas, si están buenas, si están comidas. Vea la 3, ¿qué es lo que tiene? Y si le gusta la carne, esto son de la monica. Lo que tiene que ver es lo que tiene que saber la carne, esto se dice lo meto en la gruta, si es lo que tiene razón. в получится y le puedes ver a la peza тоже tiene razón, pero nunca y en la creofQué es lo que está hecho. Pero eluche todavía no está aburgiado. Like y youtube. Drive a la barral de Christian Y aquí el es picantico. Si hay hamburguesas vegetarianas y los sanduiches te van bonitos. Bien fuera. Es hervilleta. Es hervilleta. Nada. Que espas, grimpas, grimpas. oiga vea si hay si hay hamburguesas vegetarianas oiga vea hamburguesas vegetarianas a la orden también tenemos andoches de jamón y queso si le gusta la carne hay de jamón y queso también hamburguesas vegetarianas un par de los anduchitos sonados 3x5 y las hamburguesas a 3.000 hamburguesitas ahora 3x5 también par de los anduchitos burguelito también par de los anduchitos pero también está llenando a 3 claro vale a loche a loche y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!